Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en el Consejo Escolar con su presidente Dana Bay, que bueno, venimos a consultarle sobre varias cosas, entre ellas, al SAE, ya estuvimos con los consejeros escolares de Juntos por el Cambio, que nos plantearon diferentes preocupaciones, bueno, queremos consultar aquí a la Presidente un poco sobre eso, cómo se va a llevar a cabo, y bueno, obviamente, qué se espera para este verano, que generalmente hay escuelas de verano, bueno, cómo se va a llevar a cabo eso, si va a haber, si no. Bueno, buenos días Eli, buenos días a toda la audiencia, así que vamos a contar un poquito de este trabajo duro que nos ha tocado enfrentar este año, tanto a la gente que estamos a cargo en este caso del Consejo Escolar, las jefaturas distritales, en la provincia, la Nación, inclusive los docentes que han tenido un trabajo muy duro y que hay que saber reconocerlo, porque realmente ha sido difícil, ha sido un año difícil. Escuelas abiertas en verano, que fue lo primero que planteaste, te diría ya que no va a ser posible, pero sí tenemos la certeza de poder asegurarles a las familias que los módulos alimentarios van a continuar durante todo el verano, pero con una modalidad especial. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad en enero los docentes gozan de sus merecidísimas vacaciones y ellos son los que están llevando a cabo la entrega de los módulos alimentarios. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Por sugerencias y consultas que hizo la dirección de consejos escolares de la provincia y en conjunto también con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que es quien maneja SAE, se va a hacer la provisión de bolsones de manera mensual. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente las familias reciben un bolsón quincenal, o sea, dos veces en el mes reciben el bolsón. Llamo bolsón porque por ahí comúnmente lo llamamos así, nosotros la realidad es que se llama módulo alimentario. Esta vez el módulo alimentario en el mes de diciembre lo van a recibir de la siguiente manera. En la primera quincena no van a recibir un solo módulo alimentario, sino que van a recibir la mercadería correspondiente a todo el mes de diciembre. Van a recibir el bolsón con el doble de lo que reciben habitualmente por quincena, porque ese módulo va a corresponder a todo lo que es diciembre. Se va a entregar entre el 1 y el 3 de diciembre. Por otro lado, el 21, 22 y 23, que estaríamos próximos a las fiestas y también próximos a que los docentes inicien su periodo de vacaciones, lo que vamos a hacer es entregar el módulo correspondiente al mes de enero. También en una sola entrega doble, con algunos cambios que por sugerencia de la provincia pudimos reemplazar, digo reemplazar porque por el valor que nosotros tenemos del módulo no podemos agregar, no podemos superar ese valor y reemplazamos algún alimento que consideramos que está cubierto por el valor nutricional de lo que vamos a agregar, dos budines navideños, dos turrones y dos garrapiñadas para que también en la mesa de las familias exista algún producto en las fiestas que puedan, digamos, disfrutar. Eso con respecto a los módulos alimentarios. Eso es muy importante, para que las familias sepan que van a estar cubiertos sus módulos alimentarios, sus bolsones, los que corresponden en enero van a estar cubiertos ya en diciembre. Otro tema importante era el transporte, sabemos que allí hubo una polémica en este año, así que queremos que nos cuentes, en realidad queremos saber si los trabajadores pudieron cobrar, no pudieron cobrar, porque fue lo que se planteó en otro momento. Bien, yo vi una nota donde nuestros compañeros del bloque mayoritario habían planteado su preocupación porque no llegaba el dinero de transporte que se estaba deudando julio, agosto, septiembre, perdón, julio no, agosto, septiembre y octubre, julio se había pagado, el último mes que habían cobrado, discúlpenme. Ellos plantearon su preocupación, yo tenía noticias extraoficiales de que era un tema resuelto, pero no podía dar el 100% de seguridad hasta que no llegara o no bajara por la vía correspondiente, que es el mail propio que tenemos nosotros, que es Gedeba. Bueno, hoy estoy en condiciones, de hecho hace dos días creo que me comuniqué con vos, Eli, en condiciones de afirmar que los transportistas tienen el dinero depositado en la cuenta de transporte para poder hacer efectivo el pago de esos meses que se adeudan. En el día de hoy vamos a estar pagando el mes de agosto y el lunes porque faltaban cargar facturas, porque estaba cerrado el sistema, que tenemos un sistema propio interno que permite o no permite cargar facturas, hoy ya se está habilitado, se van a cargar las facturas de esos meses siguientes y el lunes, a más tardar martes, se estará pagando lo demás porque el dinero está todo depositado. O sea, era una preocupación que yo le había manifestado a mis compañeros que tenía una solución que era ya, digamos, inminente, pero bueno, entiendo la preocupación de ellos y entiendo también la posibilidad de plantearlo, pero bueno, no me pareció en ese momento que era necesario porque estaba segura, ya que tenía esta respuesta extraoficial, de que estaba resuelto el tema. Bueno, muy bien, eso es una buena noticia, porque siempre, obviamente, todos queremos que los trabajadores cobren su salario. Otro tema que habían planteado era que en la parte más bien edilicia había como una especie, no sé si llamarlo ajuste o de goteo, dicen ellos, ¿no? Que es un término seguramente que deben usar ustedes, para poder poner en condiciones las escuelas en el caso de que en el próximo año se puedan realizar las clases presenciales. ¿Qué nos podés contar con respecto a eso? Por ahí, para ser un poquito más preciso y para que la gente entienda este tema del goteo, de lo que nosotros hablamos como un término habitual y que por ahí para la gente no es tan sencillo porque no saben de lo que hablamos, en la realidad es que los impuestos de la provincia de Buenos Aires generan ese goteo, es un porcentaje que ingresa para obras de infraestructura en los establecimientos educativos, eso es lo que le llamamos goteo. La realidad es que hay muchas personas que no han podido realizar su trabajo habitualmente como todos sabemos por esta situación que nos desbordó a todos y el ingreso de ese dinero por pago de impuestos es menor. Eso determina que nuestro fondo compensador, que es el que nos permite hacer obras de una envergadura chica o mediana, no se estén pudiendo hacer con la rapidez que nos gustaría. Pero, de todos modos, esto va realizándose en tiempos que son un poco más lentos que los normales, cuando la gente está pudiendo realizar sus labores habituales y puede pagar los impuestos en tiempo y forma. Pero la provincia de Buenos Aires ha elaborado diferentes programas que nos permiten abordar ciertas situaciones como son, por ejemplo, específicamente las situaciones de gas dentro de los establecimientos educativos o las situaciones de agua a través de un programa que se llama de emergencia educativa COVID-19 y ese programa nos permite hacer relevamientos y a través de la dirección de infraestructura elaborar los proyectos de intervención para que sean licitados por proveedores locales y sean resueltos. Esto tiene un tiempo, un tiempo burocrático que, por supuesto, hay que mandar estos papeles a la DPI, la DPI es la Dirección Provincial de Infraestructura. Se tiene que aprobar y luego sacar la licitación y eso lleva otros tiempos. Pero la realidad es que están absorbiendo todas estas cuestiones de la manera que mejor se está pudiendo con la situación que estamos viviendo. Estamos pudiendo hacer en los establecimientos educativos limpieza de tanques, desinfecciones. Se ha hecho por, pensando en esta vuelta a clase que creemos que también va a ser inminente porque los casos han descendido, se está haciendo todo lo que es capacitación. Ya se hizo la de auxiliares para que puedan trabajar, digamos, en todo lo que es higiene y cuidado de la salud. Se va a hacer la próxima semana la de docentes. O sea, han llegado, que les demostraba los termómetros para las escuelas que estén en condiciones de iniciar, digamos, algunas actividades que tienen que ver con esto de que esté aprobada la vuelta a clase. La provincia viene afrontando todas estas necesidades de la mejor manera posible. Es verdad que hay cosas que van caminando un poquitito más lento, pero es verdad también que con todo lo que hay que hacer por el cuidado y lo que tiene que ver con que los establecimientos estén en condiciones, lleva muchísimo dinero porque estamos siendo muy exhaustivos por la razón que todos conocemos, que es la salud y brindar seguridad a los alumnos, a las familias, a los docentes, a los auxiliares, a todo aquello que se acercan o que son parte de los establecimientos de salto. Hablando justamente por último de los docentes, se hablaba de que se iban a poder tener reemplazo o se iban a poder tomar suplencias, ¿hay algún tema ahí que no se ha podido solucionar o ya va encaminado? Digo con respecto a esto, a que los docentes que son titulares puedan tener su periodo vacacional o que tengan una licencia o que no puedan estar y que no puedan tener suplentes, ¿cómo es ese tema? En realidad yo te puedo hablar específicamente de la situación que nos compete a nosotros que son los auxiliares, Secretaría de Asuntos Docentes, quien se encarga de la parte docente, pero es muy parecido. Existe la posibilidad de, como existió hasta el momento, de personas que estén exceptuadas por alguna razón que tenga que ver con su salud, que tenga que ver con su edad, etcétera, las que conocemos todos. Hoy esas dispensas van a cambiar y van a pasar a ser licencias, ¿sí? Y supongo que se está trabajando en la forma de cobertura. Nosotros la licencia de auxiliares la tenemos prevista, hemos llamado a los auxiliares para que releven sus datos de correo porque en el caso de haber actos públicos van a ser a través de la plataforma OMIT o Zoom y ahí se van a ofrecer los cargos que haya disponible y van a poder cubrirlos, por eso es importante también que si me están escuchando los auxiliares que están en el listado, que renueven su correo, que se acerquen al consejo y vengan a brindar a ver si los datos son correctos que tenemos del ABC porque a través del ABC le tiene que llegar la información de los cargos que hay. En este momento no hemos empezado todavía porque esto sería el caso de la vuelta a la presencialidad. Y también tenemos la posibilidad, que eso es importante que lo diga, porque la comunidad a lo mejor no lo sabe, que como los comedores no van a estar funcionando, todas las personas que pertenezcan al servicio del comedor de alguna institución, sean cocineros, sean ayudantes de cocina, van a poder ser reubicados en otros cargos provisoriamente hasta tanto se vuelvan las funciones normales que tenían esas personas. O sea, yo creo que vamos a contar con el personal que necesitamos. Por supuesto, van a surgir inconvenientes, pero bueno, hay que ir afrontándolos a medida que surjan y hay que ir viendo las formas en que podemos darle respuesta a esos problemas para que realmente dejen de ser un problema y nos permitan estar en la escuela. Y bueno, yo creo que lo vamos a hacer posible entre todos porque todos queremos, tanto los alumnos como los docentes, todos queremos la vuelta a clase. En esto no hay diferencias. Bueno, muy bien, Presidenta, la verdad que muchísimas gracias porque ha explicado todo y ha contado justamente esto de que algunas cosas necesitan tiempo y que en este año tan diferente hay cosas que se resuelven con más lentitud. Pero bueno, queremos repetirle entonces a la gente sobre que estén atentos a las fechas de entrega de los bolsones de diciembre. ¿Sí va a volver a repetir eso? Sí, lo vuelvo a repetir, los módulos alimentarios del mes de diciembre, en vez de recibir los dos módulos correspondientes al mes de diciembre, van a estar recibiendo en total cuatro. Dos, que van a estar compuestos en un solo módulo alimentario, pero doble, lo van a recibir entre el 1 y el 3 de diciembre. Y el segundo, que va a ser ya el correspondiente enero, esto es importante que las familias lo entiendan porque después en enero van a dirigirse a las escuelas y no van a encontrar personal, lo van a estar recibiendo entre el 21 y el 23 de diciembre con algunas modificaciones que tienen que ver con la incorporación o reemplazo de otros productos por productos navideños. Y algo chiquitito que te quiero agregar porque no me quiero olvidar, es que me consultan mucho en las redes sociales a través de Facebook o de Instagram acerca de las inscripciones de auxiliares. En este momento no hay novedades sobre las inscripciones de auxiliares y nos estamos manejando aún con el listado vigente. Ni bien haya novedades, nosotros lo vamos a publicar para que todos puedan acercarse, inscribirse o hacerlo a través de la forma que nos indique la provincia, sea a través de la virtualidad o acercándose a consejos. Eso es todo, les agradezco a ustedes este espacio y siempre a disposición. ¡Gracias!